Por aquí le estoy preguntando al guía y que si nos podemos subir al templo para pegar una miradita. Aquí es donde hacían los sacrificios. Ah bueno, mira acá. Bueno, por acá. Bueno, a veces uno no sabe si se puede subir o no. No hay otros lugares donde sí son más grandes y no dicen nada. Aquí llegamos a la parte donde hacían el sacrificio. Él estaba explicando algo muy interesante. Y nos decía que hacían sacrificios y trataban de matar a la gente, de sacrificar a la gente más inteligente o los más sanos. Cuando jugaban el juego de la pelota, como que a los mejores. Lo hacían como un sacrificio para los dioses. Y explicaba que hoy en día nadie lo haría. Pero decía que era falso porque hay mucha gente que son mandados para el ejército y los mejores de los mejores los mandan a las guerras. Entonces decían que si el hijo de alguien moría en una guerra, hoy en día, que dolía, pero pues que la familia se sentía como orgullosa porque había dado su vida por el país. Entonces que era como una analogía que él hacía entre los mayas y la actualidad. Que también se siguen haciendo sacrificios humanos, pero ya de otra manera. Pueden ser enviando hijos a la guerra. Entonces que los mayas y ahora las personas piensan muy parecido. Se piensan muy parecido. Porque están enviando de lo mejor, de lo mejor a la guerra. Y aquí los mayas cogían lo mejor, de lo mejor para los sacrificios. Y en ambos están haciendo sacrificios humanos. Pero de diferente manera. Bueno, aquí ya estamos en la parte, creo que en la más alta, pero... Ahora ya se puede subir todavía acá, vale. Otro, aquí hay donde se salta los sacrificios. Y acá, bueno, tiene cuidado de no caer bien para... No quede resacrificado. Bueno, aquí llegamos a la cima. Eso puede ver todo. Vamos a seguir aquí con el almuerzo.